Vamos a enviar esto, se llama La Entalladita a la Teodorita, ahí le va A ver si sabe la flea Ánimo de la meta Roberto Gutiño le dice a Teodora Respeta el cariño que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y va con dedicatoria No seas tan coqueta, sea más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te he querido Mis padres me han dado Estar en pedida Más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arremató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Los jueces la vieron Ella la prendieron Pero a Teodorita Pero a Teodorita Con gusto se la rindieron Con gusto se la rindieron Con gusto se la rindieron Con su vestido En tallado Con su vestido entallado Que onda pues Ni el frío le hace al muchacho Trae la tecatona bien helada Oye Esta noche quiso pistear Como los hombres Dijo Pura roja voy a pistear Mínimo es su cumpleaños Y tiene que bailar Festejar Pistear Y todo lo que termine en arco A mi compa Carlitos Gámez De Amy Record Le mandamos saludote A mi compa Chendo Que ya se están animando A pistear Porque toman pura strombos ¿Cómo se va a pasar? ¡Avanzamos! Oye compa Gaby Y las rencoristas No se quisieron quedar atrás Se dejaron venir A la fiesta de pilladito Saludote para las repetidas Para las repetidas Que andan bailando Las repetidas Para la Nasi Y para Nismendib El saludote para ellas ¡Avanzamos! ¿Cómo no compa Chuy? ¡Parele! ¡Sale!